El presentador de Canal 21, Baltasar Verdugo, está en medio de la polémica por una supuesta denuncia de maltrato físico y psicológico contra su esposa Daniela. Todos los detalles se los presento a continuación en Famarazzi. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. Hay peleas entre las Kardashian. Todo parece indicar que la nueva temporada de reality de estas hermanas está bastante fuerte. Desde la temporada pasada, Kourtney Kardashian había expresado su descontento con el reality show familiar, decidiendo volverse más privada con su vida porque siente que entre más se expone, la gente más opina. Sus hermanas Kim y Khloé han enfrentado a su hermana mayor porque ha dejado de grabar para el programa y no se les hace justo que ellas sean tan abiertas con sus vidas y Kourtney sea tan cerrada. En un avance de la nueva temporada, que se estrena el próximo 26 de marzo por el canal E!, se ve como Kourtney y Kim llegan hasta los golpes. La pelea fue registrada por las cámaras y los fanáticos de las famosas serán testigos del momento incómodo. Sin pelos en la lengua, ni hurca Marcos aseguró que si quisiera estar con una mujer, desearía que esta fuera Maribel Guardia. Y como le mencioné al inicio, Baltasar Verdugo, presentador de Arriba Mi Gente de Canal 21, está en medio de la polémica por supuestamente haber maltratado a su esposa Daniela. Tal parece que hay problemas en el matrimonio del conocido presentador de la revista Arriba Mi Gente, Baltasar Verdugo y Daniela Salazar. Según se conoció sobre el PESA, una denuncia por supuesto maltrato físico y verbal contra la madre de sus dos gemelos. Ambos publicaron en sus redes sociales un comunicado donde sí aceptan que están pasando un tiempo difícil en su relación y piden respeto y privacidad para poder solucionarlo. Sin embargo, en medio de todas estas acusaciones del supuesto maltrato, varias mujeres han salido a hablar y denunciaron que Verdugo las maltrató también hace años atrás. Una de ellas fue la conocida presentadora y exmisa El Salvador Marcela Santa María, quien fue directa y aseguró que Verdugo la agredió hace años en una visita a Huayúa. Además, otra exnovia, Marcela Yamatei, aseguró en una publicación haber sufrido abuso cuando fue novia de Verdugo. La situación se presenta muy espinosa y por el momento ambos no han mencionado mayores detalles. Por otro lado, Grupo Megadición aseguró que Baltasar sigue siendo parte de la empresa por el momento. Nosotros vamos a estar pendientes en las redes sociales a ver qué pasa con este acontecimiento que lamentablemente está sufriendo el matrimonio de Baltasar. Yo me despido hasta acá comentándoles que el cuidado de mi rostro es gracias a la Plus Bell Salud y Belleza en un solo lugar. Puede visitarlos en cualquiera de sus dos sucursales, Boulevard Orden de Malta Plaza Montecristo Local 14 en Santa Elena Antiguo Cuscatlán. Y pendientes que tienen nueva sucursal están en calle Padres Aguilar en la colonia Escalón en el número 229. Visítelos, no se arrepentirá. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.